We are free to decide We will love and love We are free to believe Buenos días Gente linda Ahí me encuentro con la mala noticia De que está Gris 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 Y si, lo que más me temía ocurrió No está lloviendo Vamos a salir con mi esposito Queríamos mostrarles un parque No se si podremos salir Yo preparé un pequeño refrigerio Un pequeño demorecito Para ver Donde vamos No hay Restaurantes cerca Vamos a ver si podemos Vamos a mostrarles algo hoy Porque la cosa se complicó con la lluvia Espero que me puedan entender gente Se complicó Así que Bueno, tendremos que ver Si Diosito nos Vamos a grabar hoy Ay mi hijo ya pronto para irse a colar Bueno mi gente Ya subimos al carro y está Sigue lloviendo Bueno Ya dejamos a Elías En su trabajo Y ahora nos concentramos para ir Al lugar que les dijimos ¿Cuál es el lugar Alejandro? Para que me digas A ver si yo te manejamos Bueno aquí dice que Llegamos en 54 minutos Y esto Van Slyke Castle Bueno es un castillo El castillo de Van Slyke Supuestamente es un castillo Así que vamos a ver Yo primera vez que voy Así que no les puedo explicar muy bien Ahí les mostraré el camino Y también los alrededores Para que conozcan Y de ahí les mostraré Les pondré abajo en la descripción Donde es la dirección Para que vayan a visitar Acabamos de llegar A mi esposito aquí Aquí es el lugar Donde tenemos que ir Y estos son los alrededores Del lugar De este lado Hay unas curvas Un poquito complicadas De este lado Estábamos Hay que ir como Despacio Unos 30 kilómetros Más o menos Pero demás está todo bien Vamos a comer unos refrigerios Un almuercito Y de ahí Ya salimos Bueno aquí tras el almuerzo Vamos a comer Atún Y traje tanjarina También El mío le puse Un poco de repollo Que a mi esposo No le gusta Y bueno Y eso es lo que vamos a almorzar Hoy Antes de irnos a recorrer Bueno Llegó la hora de la verdad Vamos a empezar El recorrido Hasta llegar el lugar Esto se parece Un poco a Pocono Pero Es más plano Mi esposito Mi esposito Si llegó al lugar Donde Siempre le ha gustado Las montañas Últimamente En el invierno No sé si podremos seguir Con estos recorridos Hay mucho barro Todo estuvo lloviendo Y ya comienzo Como a refrescar Bajó la temperatura Ya No sé si te diste cuenta Hace un rato Estábamos como a 70 Pero ya hoy Ya ahora No estamos a 70 Estamos a amén Unos Están adelante de nosotros Les voy a enfocar esto Mira el oso Este parece que es el lugar donde vamos Y aquí mandan Una cantidad de cosas Precaución Que tenemos que hacer Si encontramos un oso Quedarnos quietos Quedarnos quietos Miren como estamos Si encuentras un oso Quédate quieto Nada te va a pasar Mi esposito ahí viendo a ver Si nos encontramos con un oso Yo digo que llegaremos Hoy llegaremos Espero que Mi cámara no se quede sin carga Por Dios Uy, yo tendría que haber traído botas aquí Mis tenis van a quedar negros aquí ¿Por dónde mismo es? ¿Por qué lado? Estas cositas blancas te dicen No Menos mal que tenemos las hojitas aquí Para que nos protejan del barro ¿Eh? Si no corras Si veo el oso Ah, no tengo que correr si veo el oso Me pude ver los brazos Y se pude para mostrarles si eres más grande No vayas a ser que sea como un focóono que vos dijiste No no hay oso Y se sentía cuando se los hizo de noche Se sentía Uuuug Y eran los osos Bueno, cuando lleguemos al lugar de filmo Porque imagínense Si les voy a filmar Si les voy a filmar Todo el camino Ahí sí me voy a quedar sin carga ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar? ¿No sabés? Primero va poco Bueno, se ve todo desolado Se ve que la lluvia ha corrido alguna Quizás están más Adelante de nosotros Pues comenzamos la subida Señores, así que Amigos Gente Recen por mí Que no me dé un ataque aquí ¿Eh? Que no me dé un ataque La madera Y la tienen amocada Está mal, está mal Sí, lo malo es que mis Que mis tenes Se pueden resfalar aquí Pero si vos sabías que venías ¿A poco te escuchaste un tenino azul? Ay, pero no tengo bota No es bota Es algo que tenga agarre Agarre No me gustan mucho las botas A mí Bueno, al rato les veo Continuamos Caminando Hacia el castillo Abandonado Y yo cuidándome Que no me vaya a resfalar Y ahí sí Papá, si me pasa algo Quédate con el canal Y le he mostrado A los seguidores Los caminos Ahí hay un camino De ese lado Y un sendero Esto debe ser Los caminos que estábamos Ah no Pero es más pequeño El camino Está seguro Que vamos por el camino ¿Correcto? Yo creo que vamos a ir Por ese camino Que está ahí Tengo que agarrar así Después subir acá Así Hasta aquí Ok Mi esposito no me quiere decir Cuánto es Porque sabe cómo soy yo Aquí debes bajar Y por aquí Seguimos bajando No estoy seguro Si vamos a llegar Al lugar para grabar Por eso les estoy grabando algo Si no les pondré fotos ¿Qué más me queda? Está demasiado Inclinado eso Un barranco Bueno Ahora Como ya Bajamos Ahora tenemos que subir Y mi esposito Apurándome Dice que no firme más Porque eso no va a la hora Así que Yo tengo que tener cuidado Porque vine de tenis Pues bueno Apareció un camino ¿Cuánto falta? Uy Bueno Parece que El camino es más seguro Para mí ¿Cuánto tiempo No llevo? Tengo helechos Voy a ver si llevo uno Ahí Son como los de Pocono Los helechos Seguimos Mi gente Seguimos Mi esposito está atrás A ver si encontramos El castillo Vamos a ver Se ve Algo ahí Pero no sabemos Si es el castillo Porque yo nunca he venido Esto parece Que es una casa privada Una casa privada Hay que subir arriba Dice mi esposo Así que Les Veré Más tarde Hay un árbol Que cayó Ahí De ese lado Están cayendo las hojas Mucho Bueno Aquí llegamos Según dijo Mi esposito A la torre de agua Yo casi vengo Sin aliento Venga Mira Ahí está ¿Y el famoso castillo Dónde está? O sea que Tenemos que seguir caminando Las pequeñas tomas Ahora Y lloviendo está Y encima Lloviendo Tenemos mucha suerte Nosotros Lloviendo Lloviendo Toma La cámara Hacele una toma ¿Qué querés? ¿Foto o video? No ¿Qué querés? ¿Foto o video? ¿Y si ya está grabando? Sí, está grabando Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Ahí para firmarle un poco Mira cómo se ve ¿Cómo se ve? Irma Esto está bien como era antes esto yo creo que si tiene que haber roto lo dejaron como era malo es que han rayado sacaron piedras eso es vandalismo eso es vandalismo rompieron las piedras un pinito ahí y bueno y ahora les vamos a filmar el castillo que me dicen mi esposito que está a unos metros donde está el castillo de que lado mira porque hacen unas cosas y por acá corría las tuberías para el castillo bueno hay un par de gente ahí que estaba visitando también miren las cañerías como van para abajo rumbo al castillo antes no había sanitario ni nada de eso ahora tenemos todas las comunidades el ser humano tiene todas las comunidades pero algunos no la aprovechan eso es lo malo o trabajada más rumbo al castillo y hay unas personas ahí que están en motocross o así no sé cómo si deben ser personas que viven aquí de mi esposito que vive gente de mi esposito gracias a todos que no se haya